Mundo PC, comercialización de productos tecnológicos, insumos, accesorios, artículos del hogar, oficina y telefonía, reparación y todo lo que necesita tu PC, notebook, playstation, Xbox, programas antivirus y actualizaciones. En Alberti 606, Alberti y Arenales, Mundo PC, teléfono 03388-42336. Centro de Acondicionamiento Físico ATP, en Faciolo 51, dedicado al entrenamiento y movimiento humano en todas sus formas posibles. Funcional, crossfit, crossrun, resistencia, rehabilitación postural y mucho más. Celular Adrián 15464825, celular Natalio 1541-3171. Solo necesitas ser más fuerte que tus excusas. ATP, en Faciolo 51. Todo el mundo reclama penal, ¿no es parte de ninguno? Todo el mundo reclama penal. Levantó las manos el Gerardo Beca Bruno, no sé que estaba más cerca de él. Yo no te puedo decir desde acá, si tú no tenías que ver. Fue un pelotazo durante todo el partido. Y se encuentran con un gol allí en un tiro de esquina y se queda con un tiempo. No hay otro. La pelota que tiene que venir a buscar la grifa, va a buscarla Gallardo. Ahí está entonces, se queja, grifa, le golpe en el rostro de Gallardo. Va a ser lateral, que tiene que hacer... Bueno, algo le dice grifa a Gallardo. Y se lo jugó, por eso te digo, algo se están diciendo. Y ahora fue Gallardo, fuerte sobre la humanidad de grifa. Estamos diciéndole, porque en la otra que fijaste no había pasado nada, esta sí la cobro. No, 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 no. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!